...que me acompaña, Carlos Alcorta, uno de los coordinadores del Aula Poética José Luis Hidalgo. Durante todo el año 2019, el Ayuntamiento de Torrelavega está celebrando actos de homenaje a la figura de José Luis Hidalgo. El poeta torrelaveguense, nacido en 1919 y fallecido prematuramente a los 27 años, en 1947. A las actividades que se desarrollan anualmente en el Aula Poética José Luis Hidalgo, que tiene su sede en el Centro Nacional de Fotografía, José Manuel Rotella, y al homenaje tributado durante la reciente finalizada segunda feria del libro de Torrelavega, hay que añadir el ciclo de conferencias que presentamos hoy y que está coordinado por Carlos Alcorta. El ciclo de conferencias estará impartido por especialistas en la obra de José Luis Hidalgo y en la poesía de la posguerra. Las conferencias comenzarán a celebrarse el próximo 17 de mayo a las 20 horas en la sede del Aula Poética, con la ponencia titulada Hombre y Dios en la poesía de posguerra, con textos para Hidalgo, del profesor Juan José Prior. La segunda conferencia se celebrará el 30 de mayo y estará a cargo del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y premio José Luis Hidalgo de Poesía, Ricardo Virtanen. Y a las cuatro conferencias restantes se celebrarán durante el mes de junio y se irán anunciando paulatinamente. Nuevamente, dar las gracias a Carlos por el trabajo que está desarrollando desde el Aula Poética para dar a conocer y potenciar a nuestro gran poeta José Luis Hidalgo. Muchas gracias. Antes de nada, significar el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento para celebrar como se merece el centenario de José Luis Hidalgo. Cristina ha hecho un recorrido sobre las actividades y a mí me gustaría resaltarlas, desde la colaboración que hizo el Ayuntamiento con el Colegio José Luis Hidalgo para celebrar el homenaje que anualmente celebra con la financiación o cofinanciación del coro gospel que vino a actuar tanto en el colegio como después en la Iglesia de la Virgen Grande, creo que fue, ¿verdad? Sí, no, en la Asunción. En la Asunción, perdón. Bueno, después, evidentemente, las actividades que celebramos anualmente en el aula. Este año, además, hemos tenido la fortuna de publicar una tesis doctoral, de traducir una tesis doctoral de un profesor norteamericano, Gordon Magnir, y luego se han hecho las visitas guiadas en las cuales han colaborado diferentes institutos secundarios de la ciudad. Quedan dos actividades para el segundo semestre, por hacer, pero esas no las vamos a adelantar de momento hasta que llegue la fecha. La Feria del Libro, como sabéis, ha tenido también como protagonista la figura de José Luis Hidalgo. Se le han dedicado dos carpas en las cuales se han expuesto diversos documentos de la época, así como las publicaciones que regularmente venimos haciendo desde el aula poética José Luis Hidalgo, bajo el epígrafe de Torre de la Vega. Y luego también se han celebrado unas lecturas poéticas de poetas de la región, y algunos también de fuera, en las cuales han leído poemas de José Luis Hidalgo, es decir, que hemos continuado con ese tributo tan merecido. Luego ha habido también la Asociación de Amigos del Teatro, pero también ha colaborado leyendo no solamente poemas de Hidalgo, sino de poetas que tienen o han tenido alguna vinculación con la ciudad, como García Lazo de la Vega. Bien, y vamos a poner el… En el Día del Libro. Sí, y en el Día del Libro, efectivamente, discúlpame, que como estaba en Madrid no me... No, no. Se celebró efectivamente este año, a diferencia de otros que se celebran en la avenida de Menez Pelayo, en frente de la CEBE, frente a la estatua de Miguel de Cervantes, este año se ha desplazado al Centro Nacional de Fotografía, que como sabéis es la sede del aula poética José Luis Hidalgo. Y como colofón, aunque, como digo, quedan dos actividades para el segundo semestre, hemos coordinado un ciclo de seis conferencias de reputados especialistas en la figura de Hidalgo y en la poesía de posguerra, en la cual se encuadra el periodo en el cual Hidalgo escribió. Cristina ha mencionado a dos, Juan José Prior y Ricardo Viltanen, pero contamos, por ejemplo, con profesores de la Universidad Autónoma, como Rafael Morales, profesores de la Universidad del País Vasco, como Juan Jolanz, de la Universidad de San Pablo Ceu, como José Manuel Suárez, y de la Universidad de Oviedo, César Iglesias. Bien, estos profesores van a, cada semana prácticamente, van a venir a dar unas conferencias, se van a celebrar en el aula Hidalgo, como es preceptivo, lógicamente, y cada uno de ellos abarcará distintas perspectivas, como digo, sobre la figura de Hidalgo y sobre la época en la que escribió. Y para terminar eso, resaltar que si había algunos agoreros que pensaban que el centenario de Hidalgo iba a pasar desapercibido por parte del Ayuntamiento de Torre la Vega, como acabo de mencionar, consta que ha hecho un esfuerzo notable y tengo que agradecer en la figura de Cristina, la concejala de Cultura, ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Realmente, lo único que me han pedido entre ellos es que les dijera más o menos de qué se iba a ocupar cada uno para que no pisarse. Pero claro, como sabemos todos, la figura de Hidalgo, o la obra, es muy breve y el periodo que abarca, perdón, es desde el final de la guerra, prácticamente al año 47. Entonces, sí que, por ejemplo, en la primera que ha mencionado Cristina, se va a tocar un tema que es sobre la referencia a la muerte en varios poetas de la época. Entonces, cada uno va a buscar Rafael Morales, por ejemplo, pues Rafael Morales, padre, fue un poeta importante de la misma época y conoció a Hidalgo. Entonces, va a ser también una perspectiva quizá incluso más personal. Pero no, no hay un hilo común.